¿Qué onda? Empezamos el video, un video serio con un suspiro Hola, buenos amigos del canal de Meg, yo soy el Meg Y pues hoy quiero hablarles de algo muy importante que me pasó recientemente Voy a prender el abanico, no sé si se va a escuchar Pero si se escucha, discúlpame y elimínenlo de su... ¿Se escuchará? No se escuchará Como algunos ya saben, tuve un accidente en la moto No le dije a muchas personas, solamente a ciertas personas que tenían mis contactos Ciertas personas que tenía pues ya más confianza a lo mejor Y así, y pues gente cercana Quiero compartir mi experiencia para que todos ustedes estén más atentos Y tomen sus precauciones Al decir accidente de moto, luego luego la gente No, pues es que manejan como locos No, que si te compras la moto, cómprate la tabú de una vez No, que yo conozco a alguien que se murió en la moto No, que yo conozco al primo de un amigo, falleció Y eso es algo que ya todos se saben Cuando te compras una moto o incluso un automóvil Estás propenso a tener un accidente Nadie está exento a tener un accidente Pero yo también creo en algo que son las vibras Y la gente se está, dice y dice y dice No, que te vas a morir, te vas a accidentar Te vas a accidentar, te vas a accidentar Como que las vibras atraen, atraen ciertos... Pues sí, las vibras, siento que cuando alguien... Bueno, yo creo un poco en esas vibras Pues desde que compré la moto la gente andaba Hable, y 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 hable Y hable No, que tengas mucho cuidado Porque yo ya conozco a cinco personas que las atropellaron Que no, yo conozco a todos... Me dolió Bueno, quiero también aclarar que afortunadamente estoy bien No pasó a mayores, gracias a Dios Mi accidente fue literalmente el coche contra mi hombro Gracias a Dios no se me deslocó Y gracias a Dios no se me fracturó Si se me hubiera fracturado En serio, en serio que no lo hubiera podido mover Y si se me hubiera dislocado Me lo hubieran acomodado Y yo hubiera sufrido tanto Que hubiera llorado bastante Recé, recé bastante Que no fuera dislocación ni fractura Me dolía bastante, pero gracias a Dios No fue dislocación o fractura Quiero explicarles, pues más o menos Cómo fue el accidente Y sin más que recalcar Que estoy muy agradecido Que no pasó a mayores Y que no haya pasado lo peor El accidente ocurrió en la moto Y un vehículo me atropelló inesperadamente Quiero enfatizar que no fue culpa mía Más sin embargo, las tenía de perder ¿Por qué? Yo siempre he respetado las normas de tránsito Siempre he seguido las reglas de tránsito Desde que compré la moto Saqué luego, luego la tarjeta de circulación Saqué luego, luego las placas Saqué luego, luego la licencia Y siempre me he ido despacio Es por eso que luego la gente dice No, tú puedes ir bien Tú puedes ir bien Pero nunca falta un loco Y ese loco me tocó a mí O sea, me atropelló A veces no importa lo cuidadoso que seas Otros conductores pueden cometer errores Que afectan nuestra seguridad En cuanto al accidente Sí, yo iba a cruzar la calle en la moto Me paré en la esquina Pero me asomé un poquito de más Para ver si venía carro A lo que malamente El carro venía distraído Sepa que, o sea El conductor venía distraído de ley Porque si hubiera venido bien Me hubiera visto Y no me hubiera golpeado Yo venía para cruzar la calle Y antes de cruzar la calle Me golpea Si yo me hubiera cruzado la calle Me lleva completo Y hubiera sido otra historia Tengo también que recalcar Que no es excusa Pero es como un comentario Siempre están los postes de Alto, Siga No estacionarse Cositas así El poste estaba en blanco No tenía ninguna figura No tenía ninguna señal Sinceramente Maldito tren Sinceramente Pues sí Si no tiene figura Es más difícil Para lo mejor Para la gente Saber que hay un O sea, el disco estaba Va a decir mucha gente No, pues que el disco ahí estaba Sí Pero No es justificación Pero es un comentario Así debió haber estado Y así estaba el disco En cuanto al accidente en sí El carro Golpeó la llanta de enfrente Y al golpear la llanta del frente Con la trompa Se rompió la fascia Y entre el Parabrisas y la puerta Golpearon mi hombro Y me golpearon Y casi salí volando Si no hubiera bajado yo los pies Hubiera salido volando Pues hasta por allá Pero bajé los pies Y me Me detuve un poco Y me golpeó el hombro Me dolía bastante La persona No tenía seguro No tenía placas Una persona totalmente irresponsable Yo con el dolor en el hombro Bastantísimo fuerte Sin saber qué hacer Simplemente llamé a mi mamá Le platiqué la situación Le dije Me siento muy mal Me acaban de golpear En un carro Y mi mamá llegó Al lugar Y me llevaron al hospital Con un golpe en el hombro Que la verdad Sinceramente Gracias a Dios Me llevaron al hospital Y gracias a la licenciada Gladys Rojas Me ingresaron al hospital Y me atendieron adecuadamente Entré al hospital Con un golpe en el hombro Fue aquí Lo cual me impide mover Tanto el brazo No puedo hacer esto No puedo hacer fuerza Porque la verdad Me duele mucho Desde aquí para abajo Y no puedo hacer movimientos Me hicieron exámenes Me hicieron valoración Y los exámenes revelaron Que tenía una luxación Cromia clavicular Que es esta área Para los que no están Tan familiarizados Con esta lesión Es una lesión Que une el esternón Con el homóplato La verdad Fue muy doloroso Y me sigue tomando tiempo Recuperarme Gracias a los doctores Al traumatólogo Que me atendieron Se reveló Que pues solamente Con medicamento Con reposo Usando este cabestrillo Voy a estar mejor Casi casi curado En un mes O un mes y medio Dependiendo De que tanto Sane mi hombro Gracias a Dios No fue una lesión Que requiera Alguna cirugía O alguna intervención quirúrgica Así que ¿Qué podemos aprender de esto? Primero Siempre use En equipo de protección adecuado El que sea Incluso si la gente Se ríe de ustedes De que Ay usa rodilleras Ay usa pechera Ay usa Hasta casco Luego la gente Se llega a reír De que usas casco Nunca está de más Usar casco Yo tenía casco En ese momento No me pasó nada En la cabeza Pero si Fue una lesión Del hombro Usen el equipo De protección adecuado Un casco De buena calidad Porque luego Hay cascos Que no son tan buenos Y por más Que quieras ayudarte Con ese casco No son tan buenos Y pues Estás a lesionar Aunque tengas casco Usa un casco De buena calidad Chaqueta Con protección Guantes También hacen Mucho la diferencia Todo esto Para evitar La gravedad De la lesión Porque los guantes Pues mantengan Siempre una distancia Segura Entre los vehículos Porque la verdad La gente no sabe No dimensionan Cómo es estar en la moto Porque andan así como locos Los carros Y dan cambio de carril No se fijan Entonces es muy difícil Para los que usan moto Tratar con este tipo de gente Que les vale las reglas del tránsito Estén muy atentos En los puntos ciegos De los conductores Porque siempre hay Un punto en donde El conductor no te ve Da vuelta Y ahí te jode A veces los accidentes Ocurren porque Alguien no los ve En este caso A mí no me vieron Y me pasaron encima Y pues finalmente Les recomiendo Que si alguna vez Estén en una situación similar Mantengan la calma Si ven que la persona Se quiere fugar Memorícense En ese momento Las placas Llamen a un familiar O a alguien cercano Que los pueda auxiliar Si ustedes ven Que amerita Reportar El accidente A las autoridades En corto Busquen atención médica Tomen fotos Tómenle fotos a las placas Tómenle fotos a la persona Tómenle fotos al vehículo Tómenle fotos a la calle Tómenle fotos a todo Porque todo, todo, todo Cuenta Yo también tomé fotos No las ocupé Pero si las llegaste a ocupar ¡Pau! Otra cosa muy importante Es tengan un seguro Deben de tener un seguro Porque si no los aseguran Muy mal Muy mal Hay varios seguros Tanto de carro Tanto de moto Nunca está de más Tener un seguro De hecho es un requisito Ya de ley Si los agarran Si es seguro Puede que los multen O los abrochen ahí Quiero agradecerles a todos Por su apoyo Para la gente que estuvo Al pendiente de mí A la gente que estuvo Preguntándome Oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿cómo estás? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Al igual quiero agradecer a la gente Al igual quiero agradecer a la gente que me estuvo apoyando Porque también hice una rifa Y la cual la gente me estuvo apoyando mediante la rifa Y mediante comentarios y buena vibra Quiero agradecer también a un creador de contenido Que me dio un apoyo en esta situación Que es Rubén Aquí está su Instagram Incluso hizo un TikTok relacionado de todo esto Muchísimas, muchísimas gracias Rubén Y pues espero que este video les sirva Que les ayude Que tengan muchísima conciencia También hay algo raro en estas fechas Que de repente A lo mejor hay bastantes accidentes Accidente tras otro Pasa un accidente en la mañana Luego un accidente en la tarde Luego un accidente en la noche Luego al día siguiente Otros tres accidentes Y al final de cuentas A la semana ya son ocho Tengan muchísimo cuidado Porque la verdad El diablo nunca duerme Los accidentes están a la orden del día Incluso en mi horóscopo decía Los accidentes están a la orden del día Ten mucho cuidado Y pasó esto La verdad Un accidente es totalmente imprevisto Y te puede desestabilizar Tanto económica, física, mental Psicológicamente En todos los aspectos Porque pues tú tienes que continuar Y aunque tengas un accidente Tienes que continuar Tienes que hacer cosas pendientes Y no dejarte caer Continuar, continuar, continuar Y pues disfruten de cada día Nadie está exento a los accidentes Nadie está exento a este tipo de inconvenientes Porque esto es un inconveniente Que la verdad no le deseo a nadie Pero pues tengan mucho cuidado Va a haber mucha gente De que cuando tengas una moto Van a decir No que yo conozco a alguien Que lo atropellaron No que yo conozco a cinco muertos No que yo conozco a tal persona Que no Ya Ya Evítate esos comentarios Mejor Desearle la buena vibra Desearle lo mejor a esa persona No, este Deseo que siempre tengas buen camino Siempre llegues a tu lugar En vez de hablar con negatividad Mejor siempre habla con positividad Y vas a ver que va a haber una mejor vibra Y así No olvides darle like a este video Suscribirte Y comentar aquí abajo Que otro video quieres que haga Esto es una experiencia Un history time Un recordatorio Pues de que alguna vez me accidenté Espero que esta información Le sea útil a alguien Suscríbete para más contenido Déjame tus comentarios Gracias por ver Y cuídense mucho ¡Woo!